Otro título que está a la vuelta de la esquina ya sabéis que es la nueva entrega de Assassin's Creed que en este año ya sabéis que vamos a recibir dos bueno pues Assassin's Creed Unity ha mostrado también nuevo trailer en el Tokyo Game Show Ubisoft ha distribuido ese nuevo trailer de la primera entrega exclusiva para la nueva generación de consolas en este trailer se muestran una gran cantidad de secuencias por supuesto sacadas directamente de la parte jugable del título en las que cuatro asesinos colaboran para acabar con sus enemigos y de este modo cumplir con éxito sus misiones veremos muchas más batallas que infiltración en este nuevo Assassin's Creed la verdad es que esto puede que no guste a todo el mundo vale a los aficionados de la saga y es que el punto de infiltración de Assassin's Creed es algo que a la gente podría gustarle y si bueno se deja de lado quizás el resultado del juego no sea lo que todos esperan habrá gente que prefiera la acción y que esté muy contenta con este nuevo Assassin's Creed Unity el juego ya sabéis que nos lleva a la revolución francesa por lo que vamos a visitar la París del siglo XVIII una de sus principales novedades va a ser la inclusión de un modo cooperativo para cuatro jugadores el lanzamiento de este nuevo Assassin's Creed se ha retrasado un poquito llegará el próximo 13 de noviembre justo para la campaña navideña lo hará en Europa y el día 11 llegará a Estados Unidos dos días antes que lo hará en Europa con lo que queremos mostrar vamos a seguir